Manda cuidar sus pasos que más van en la vida. Acérquese, señorita, su esposa. Y su padre le da un hermoso beso a su hija. Por sus 15 años, el aplauso para ellos, por favor. Y ahora sí, acompaña para dar la vuelta. Señora Madrina, se ubica en la mesa de honor también. Ponen los aplausos, por favor. Que vengan las palmas de madame incendiera. Dispacio, señor Paneá. Les presento a mi chiquita hija, Claudia Paneá Verde. A partir de hoy, formará la sociedad. Espero que se diviertan todos los que vengan. Hoy ven, señores. Orquesta, una fanfarria para el padre. birстра 판 numa chiquita. Orquesta, una fanfarria para el padre. Hay un gran 1997. Hablas, ella. El padre, ella. Ayúdan. Doyle importing, dalla J Street explore. Todos vamos a bailar, ¿eh? A ver, chicas, desentrudeo cantando. A ver, dame la vuelta, girando, girando todos, giramos, giramos, bailamos, avancen. Vamos, vamos, señores padrinos. Ahí está la linda quinceañera, la señorita Claudia. Bailando con su señor padre. Ingresa su padrino. Vamos, señor Teófilo. Y la señora Mercedes queda bailando con su esposo. Vamos bailando. Vamos. 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 Ojo Bl→ Jabral. Ojo Bl→ ¡Gracias! 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 A la quinceañera, todo el centro de un ingreso, las chicas. ¡La quinceañera, centro! ¡Vamos chicas! ¡Todas las chicas, date una vuelta! Ronald Vilches ingresa para bailar el joven Ronald Vilches vamos Ronald ahí está vamos Chica de Centrodean dando la vuelta dando la vuelta vamos Chica de Centrodean vamos Chica de Centrodean Centrodean de Huacrapuccio aprendió a bailar Giovanni aprendió mira cómo baila Giovanni Guzmán y la linda quinceañera Claudia valió pronto aplauso por favor aplauso para quinceañera invitamos al joven invitamos al joven Daniel Vilcapoma Daniel Vilcapoma Dani Vilcapoma Dani Vilcapoma Dani Vilcapoma vamos Dani mira cómo hace el número Giovanni a ver Dani te toca ingresa Dani ahí está el joven Dani bueno está ganando Giovanni hasta el momento a ver Dani te muestra bueno ingresa Iván bueno ingresa Iván Iván por favor el joven Iván Iván no me hagas quedar mal por favor no ingresa Iván ván no me hagas no ingresa Iván ahí está Iván no ingresa Iván no ingresa Iván zapatera púlilí cuidado que se caen los anteojos a ver Eric Vilches que ingresa el joven Eric Vilches el más serio Eric Vilches sigue sigue la orquesta sigue sigue la orquesta sigue sigue Super Novel muy bien ingresa la chica de SolidaridadCdie pedir 2 3 solidaridad 3 pal Toda la familia Mérida González, la familia Palián Jesús Y todos los invitados, amistades en general Lucará, Guamamonga, Guayucan, Chiviques Y ahí están ingresando los familiares Una vueltita, una vueltita Señora Dina Berto, River Palián y esposa Luchito Arias, Puerto del Guamayo Elisberto Inga Elisberito Walter Inga Josepita Vida Minunchaka Richard Inga Y Oliverto Leonida Guamá, Máximo Guamá Óscar Gottoli Vamos, señorita Carol Cantori Julio y esposa Giovanna Ahí está el cariño para los padres Ahí está la familia Ode, Alberto y esposa Seguimos con el cariño César Lázaro Levántate Lázaro ¡Vamos! Y de esta manera Ahí está la Santiago de la Quinceañera Linda Santiago de la Quinceañera ¿Cómo bailan las hermanas Palián Berto? Gisena, Rosalie y Claudia En los quince años Un día inolvidable para ellas ¡Aquí nos fue a mi vida! Gracias, Óscar y Octoy Gracias, señora Marina González Estrella Vilcanoma Ronald Pérez y esposa La familia González La familia Calero Vamos, señora Rita Palián Eita Nati González Mari Nilla Gracias, señora aftermath La familia González Por favor, gracias ¡Vamos! La familia González San Diego Santiago Con la vida Quinceañera ¡Gracias! ¡Gracias! Cari Mirca Poma, Blanquita Pabriano, Barrio Andino de Guacarapuquio se hace presente. ¡Gracias al Barrio Andino de Guacarapuquio! ¡Bucará! ¡Bucará presente! ¡Angelito Hintno, Jesús Lado! ¡Bucará presente! ¡Bucará presente! ¡Bucará presente! ¡Bucará presente! ¡Bucará presente! ¡Bucará presente! Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor no te levanta, porque, porque esta noche si se viene, baby, no va a borrar hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te levanta, baby, no va a borrar hasta que el sol salga, y yo sé que esta noche tú te levanta, porque si la porqué aquí no falta, baby, porque esta noche si se viene, baby, no va a borrar hasta que el sol salga. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.